El presidente de la organización no gubernamental Medicuba Europa y vicepresidente de Medicuba Suiza, el doctor Franco Cavalli, se encuentra de visita de trabajo en Cuba desde este lunes. La cooperación en el sector de la biotecnología es tema medular de su agenda. En el Centro de Inmunología Molecular, el doctor Cavalli se reunió con directivos e investigadores para chequear programas de intercambio entre Medicuba y empresas de BioCuba Pharma. También fue recibido en el Instituto Finlay de Vacunas, centro que monitorea los avances de la vacuna soberana 01 contra la COVID-19. El pasado mes de julio, Medicuba Europa y Medicuba Suiza impulsaron una campaña de solidaridad para el enfrentamiento al nuevo coronavirus en suelo antillano. Esa iniciativa incluyó una contribución para que el país completara la puesta en marcha de más de 250 ventiladores diseñados y fabricados en la industria nacional.